La ciudad nos acoge y estima, la queremos nosotros también. Nos sonríe, acompaña y anima, nos ayuda a crecer y aprender. Nos invita a mirar la belleza y a cuidar de la naturaleza. La ciudad a la gente aproxima, en la plaza, en el parque o jardín. Y a los niños y niñas anima a correr por caminos sin fin. Hay maneras distintas de hablar, de actuar, de vivir y pensar. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color. Las personas distintas se ayudan a avanzar hacia un mundo mejor. La ciudad suma siglos de historia, que nos cuentan cómo era vivir. En los días de pena y de gloria, en tus manos está por venir. La ciudad unirá a las personas de distinto origen y edad. Por la paz, por la paz, el valor que mejora, la existencia de la humanidad. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color. Las personas distintas se ayudan a avanzar hacia un mundo mejor. La ciudad nos ofrece igualdad, nos conduce hacia la libertad. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color. Las personas distintas se ayudan a avanzar hacia un mundo mejor. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color. Las personas distintas se ayudan a avanzar hacia un mundo mejor. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color. Mano abierta que el mundo saluda, cada dedo en distinto color.